Camila se peleó feo con China en Telefe tras Gran Hermano. Un tenso momento se vivió en el debate de Gran Hermano. Todo se dio cuando Camila se cruzó fuerte con nada más ni nada menos que la China Anza porque la ex participante decidió pedirles a todos que no la involucren más en dramas. Y es que, la China lanzó, considero que una de las primeras mujeres que se metió en el confesionario a mostrar lo que tenemos para decir. Fue Camila diciendo que la tora no se le acercaba porque le tenía envidia. Fue entonces que Camila le respondió, no no, no dije eso. Igual yo prefiero de mi parte que por favor no me metan más en nada. O sea yo sé que es la tele y todo. Pero por favor les pido, lo que pasó pasó ya está. Sin embargo, la China fue por más y tiró picantísima, pero, perdón Camila si les pido por favor que no me metan en nada. Vos te metiste en la casa más famosa del país. ¿De quién crees que hablemos? Yo acá vine a disfrutar y que me quede ese recuerdo hermoso de ser parte de Gran Hermano. No entré como yo quise cuando entraron todos, pero todo tuvo que pasar por alguna razón y desde que entré mi cabeza estuvo en la final. Siento que progresé muchísimo y pude demostrar lo que soy realmente, sobre todo desde que llegó la familia, pude demostrar esa Camila que soy, comenzo. Y continúo, agradecerles por todo lo que viví, la verdad es que me voy súper contenta por conocerlos y lo mejor de los éxitos a los cuatro. Y cántenme la canción.